que mi hijo yo está en el entierro de mi suegra y me llamaron que viniera por mi hijo que el cabello se lo había llevado entonces yo vine y pregunté me dijeron que no que lo habían llamado que sus papeles él mandó a la niña y ahí no fue el mismo y se fueron ellos atrás y le pidieron los palacé de la la entregó y le dijeron no monto sea el carro que amarre un problema acá y él se montó como nada de ver se montó y yo le trae la comida y ahí lo llevaron me vine a las 4 de la mañana ya lo habían llevado para allá para abuga y me tiene mi hijo encerrado él trabaja con los duros la palera con manuel portocarrero con teimo portocarrero con doña jenny con todos los de los barcos pesqueros él es un muchacho sano les está haciendo su curso en el marina del sol para irse a viajar con dos manuel y no alcanza el curso porque lo que lo detuvieron mi hijo es sano que por favor la ley lo que sea lo que quiero que estar atrás de esto que me vuelva mi hijo que mi besa no es una niña de 13 años la tengo en mi poder y yo no puedo más con esa niña para nada más que suelten mi hijo para que vea por su hija de cobrar de vacuna mi hijo es sano mi hijo no tiene nada de eso 30 años de peles trabajador me van a matar que me suelten mi hijo por favor que me lo suelten todos los años tengo mandarle 30 80 porque si no me estropella mi hijo allá donde me lo tienen yo no sé por qué porque tiene que pagar lo que pide allá si no paga lo golpean porque él tiene que pagar lo que pide allá la comida que una cosa la otra tanto todos los días no tengo plata donde yo en un plazo de casa caída yo no tengo donde trabajo pescando con mi marido que me suelten mi hijo por por favor donde lo tienen a él en buca